Borriquito A-E-I-O-U-A-E-I-O Borriquito como tú, que no sabes nada Borriquito como tú, que no sabes nada I was hanging in a fire by a shooter, secretina He's running to a girl by the name of Angelina Lips like wine and her body so divine In a chica bonita, no I had to make her mine She said she was from my cousin because I'm sempre cheeto A little Thomas found his father, David Borriquito A magic gem from all the days he's teaching me tonight I spent with him the moves, who make me feel alright The lights go down and she said don't be a leader I looks around, that's my cell, don't exclam my catina She takes my hand and speak me all around I try to get too grippy, titty growl Borriquito como tú, que no sabes nada Que borriquito como tú, que no sabes nada Yo soy más que tú Tuki-tuki-tú Borriquito como tú, que no sabes nada Que borriquito como tú, que no sabes nada Tuki-tuki-tuki-tú Borriquito 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 We go A, E, 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 O, U Tuki-tuki-tuki-tú Borriquito como tú, que no sabes nada Borriquito 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 como tú, que no sabes nada Yo soy más que tú Tuki-tuki-tuki-tú Oh, borriquito 1, 2, 3 Borriquito Oh, borriquito 1, 2, 3 Borriquito Oh, borriquito 4, 5, 6 Borriquito Oh, borriquito 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 como tú, que no sabes nada Que borriquito como tú, como tú Yo soy más que tú Kékitu, que tú, que tú Borriquito como tú, que no sabes nada Que boriquito como tú Yo sé más que tú Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú Boriquito como tú Pone no, que no sabes ni la Pone no, que boriquito como tú Pone no, yo sé más que tú Que tú, que tú, que tú Boriquito como tú Que no sabes ni la Pone no, que boriquito como tú Yo sé más que tú ¡Barriquito!